Felicitando a los padres de familia que hoy hacen presencia, pero también decir que esto es la profesora Liga y el rector, como nos tocó al comienzo dar la cara, esto es comunidad y hoy así lo están demostrando. Cuando uno tiene sus cosas y las ha luchado, debe seguir luchándolas. Es que lo que ustedes tienen, este paraíso que ustedes tienen, que es un paraíso ambiental, sin ustedes lo pierden, nunca más lo tendrán. Eso les debe quedar claro. Creo que este espacio que ustedes tienen para sus hijos es el aporte emocional, es el aporte espiritual, es la vida de quienes vivimos gran parte de nuestros días. Por lo tanto hay que lucharlo, hay que defenderlo. Y lo que hoy han dicho los padres de familia en cuanto a las licencias ambientales, es lamentable que se dé una licencia ambiental cuando ellos unirnos reconoce que hay doce afectaciones ambientales muy sensibles. Y si existen, uno no entiende cómo dan una licencia de ese tipo. Yo los invitaría a hacer un recordero del pasado. La vía que tienen ustedes ha dado fue en 1965 que lo abrieron. ¿Cuántos derrubes hemos tenido como colegio por esa vía? Hasta donde yo recuerdo bien fuertes dos derrubes. ¿Cuánto han venido a arreglar el daño del por eso? Nunca. Si el daño por ese lado se sigue dando, cada vez que transiten, mírenlo, ya va a llegar al primer salón. Ahí ya tienen la primera afectación que fue hace años. Y si van al sendero, ya tienen el primer derrumbe. Y el primer derrumbe es por la naturaleza, es por el exceso de agua, que ya los árboles tampoco pueden detener todo lo que se genera en él. Y si vamos a permitir que van a entrar por ese lado, ya no va a ser un derrumbe, van a ser más derrumbes. Su colegio va a estar vulnerado por este lado y por este. Las consecuencias las vamos a ver en muchos años. Ustedes han sido muy claros en la invitación hoy. Invitamos a la gente de Nuevo Cauca, a la ANI, a que replanteen su propuesta. Aquí hubo una propuesta inicial. Y en esa propuesta inicial, el colegio era mínimamente afectado. Hoy hemos venido a hacerles el récord tenis. Hoy hemos venido a decirles que vamos a seguir luchando en el colegio. Y que si vinieron a la mesa, queremos escuchar una propuesta. Sal, salud.